A ver, vean esta cosa con el acu Voy a ir super rápido de una forma muy chistosa Pero primero que se reviente eso Verdad Voy con todo ¡Claramente lo toqué! ¡Apliquen el bar! ¿Y esas letras? ¡Crash Bandicoot! ¿O es Kurash Bandicoot? No sé qué A ver, le meten una pasión Brutal, ¿ah? Increíble el actor de voz De Cortex, ese fue Cortex, ¿no? Muy animado el Crash Bandicoot 2 japonés Por otro lado, el 2 es como que Más serio, por así decirlo El normal me refiero Crash 2 japonés, a empezar Quiero escuchar la cinemática Brutal el grito, ¿no? ¿No? Le si le meten su pasión bastante Los japoneses siempre bien profesionales en el doblaje No sé qué dice ahí ¡Nintendo da va! ¡No, ha! Esa risa No me la puedo creer Uy, la Coco No Coco, ¿qué dices? ¿Pero qué ha dicho la Coco? Y ya empezamos muchachos Mátala, no puedo Maldito juego No me deja hacerle el planchazo de la muerte Uf, Coco diciendo ni chan Dios mío, chat Ya se puso aquí la cosa enferma Malditos furros Los patearía si los vería, pero no puedo Uy Ahora, los tutoriales de la Aku Aku Son con vos No solamente es contexto como el Crash 1 Desarrollo Ya ven, se ha cambiado Es diferente Si hay motivos para joder que estos japonés Claro que sí Aunque lo demás es exactamente igual, ¿no? Ah Ojo, vamos a ver si me sale el truco de pasar de largo Yo confío ¿Qué? ¿En el aire? ¿En el aire? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me importa Ojo No me importa Ojo Pi No me importa Me idea No se pasa Esto sanctuary está Esta Esta No entiendo un carajo, así que ¿para qué escuchamos todo esto? A ver, gente, ya cinco niveles que vamos a jugar en este capítulo de hoy, o al menos eso espero, más el jefe. Veo que la gema de color azul está en su posición correcta, igual que la gema roja. Recuerden que en el 1, algunas gemas de colores cambiaron de posición. También algunos niveles. Quizás aquí sí sea lo mismo. ¿Qué? Intento ponerte de Yu, pero aquí es imposible. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh! ¡ABC! ¿Cómo que no es posible? Esto es nuevo. Tiene varios caracteres a usar en la versión japonesa. ¡Qué good! Ahora, ¿cuál es guardar? ¡Maldición, Japón! ¿Cuál es guardar? A ver, supongo que serán estos dos últimos de acá. Bien, ya. Ya hemos guardado. Ahora sí, vamos al primer nivel. A traje a rear, gente. El 100%, obviamente. Si no, no demostraría. A ver cómo nos trata. El crash 2, japonés. Espero que no sea tan complicado nomás. Digo, que no sea tan igual. Quiero que haya diferencias. Vamos allá. Pa, 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 pa. Esto es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No cambia nada. ¿O acaso llueve más? ¿Se imagina? A ver, vamos por... La tuya, Aku. Bueno, vamos por la ruta de la muerte. ¿Cómo que puedo morir? Hasta ahora no he muerto. Estaría bueno hacer un sin morir por primera vez. Casi le hago un crash o no. Pero se me infre el pecho varias veces. Ah, no. Seguro que muero en las partes de persecución. Ahí la pechó bastante. Pa. Rompo. Cuidado. El glitched high jump, como siempre, ayudándonos para hacer esta parte súper fácil. Dios mío. Siento que hago trampa. Lástima. Es mecánica. Es parte del juego. Bien. Siempre de pequeño a mí esto me costaba hacer. Pensaba que era imposible. Hacía así y no podía subir. Creo que fue ahí cuando ya descubrí, por mi propia cuenta, el glitched high jump. Estaba como enfermo queriendo subir. Hasta que girando lo logré. ¡Oh! Truco, truco. Todos y todos. Maldición, Auti2. Qué asco que me dan con tus secretos. Hemos vuelto. Creo que tenemos 100%. No espero. ¿Verdad? La gema azul no puede ser. Me olvidó de la gema azul. Y yo quería hacer las tres gemas al mismo tiempo. Bueno, las tres cosas. Bueno, será para la siguiente vez. Por favor. No quiero morir. Quiero intentar hacerlo sin morir. Con fecha. Hasta ahora no hay casi nada de cambio, salvo los textos del Aku, ¿no? Y obviamente las voces japonesas. Aunque en cuestión de opciones está eso de los caracteres diferentes para guardar la partida. Eso estuvo muy interesante. Triple Aku. A ver. No, yo quería que cambiara la música. Aunque creo que sería pedir mucho. No, vámonos de aquí. Pero vete. Salto más salto. Digo, ¿tengo menos altura de saltar o qué? Vamos por al lado entonces. Vamos por aquí. Pa. Ya está. ¿Verdad, chat? Con el Triple Aku. Hay un truco todo guapo que no se lo he visto a nadie hacer. Quizás porque es medio inútil. Pero está muy divertido de ver. La siguiente vez lo hago. Si es que tengo previo en Triple Aku. Ya está. Llegamos muchachos. Fin del nivel. Y solamente tenemos una gema y un cristal. Falta el azul. A ver, ¿qué dice el Cortex? Sí, sí, sí. Me gustaría dejarlo más. Pero ¿para qué? Si no entenderemos nada. Gema azul, muchachos. ¿Qué es sin cajas? ¿Ok? A ver. Hemos vuelto. Ya saben para qué. El reto sin cajas. Chat. ¿Quién siguió mi video? Ah. Mi video de Crash 2 sin cajas. Espero que todos los del chat. Si no, será terrible decepción. Ah, perdí también Chimix. Yo sí, 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 sí. Espero no cagarla nomás, ¿eh? Verdad. Hace buen tiempo que no jugamos el Crashito Maker, ¿eh? No he roto nada. Sí, perfecto. Bien, ya. Llegamos a la meta muy fácilmente con las cajas. Bueno, sí, las cajas nos bien dicho. Y tenemos la gema azul, que es necesaria para el 100%. Hemos vuelto. Ya. Pa, 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 pa. Sí, ya. La cinemática va a ser lo mismo de siempre. Ahora, ¿por qué ruta vamos? Aquí requiere la gema azul, ¿no? Vamos a engordar nomás. Snow Go. Muchachos, ¿hago el truco? Hago el truco, pero igual... Agarro la gema roja de forma legal. No sé. Mundo de nieve. Uh. Vean la TNT de forma de bomba. A ver, vean esta cosa con el Aku. Voy a ir súper rápido de una forma muy... Muy chistosa. Pero primero que se reviente eso. Verdad. Perdí el Aku. A ver. ¡Ah! Ya perdí el otro Aku. No puede ser por leer el maldito chat. Ah. El truco del Aku algún día va a aparecer. Yo confío. Yo confío, gente. Es para meterle... Para meterle hype a los siguientes episodios. Sí, sí, sí. Todo está pensadísimo. ¿Sabes, Nitros? Qué raro se ve con un texto japonés, gente. No me acostumbro. Mirad. Esta parte horrible. Que me jodió todo el reto del Crash 2 sin cajas. Pero fue muy divertido gracias a eso. ¡Ojo! La gema roja. ¿La podré obtener? ¡No! Pero si yo la cogí claramente. La estoy tocando con la pata. No puede ser. Vamos. ¡Eh! Me olvidé de girar. ¿Por qué? No voy a estar al fondo. Algo pasa. ¿Qué fue? Como que se quería atarabado a la mitad. Es imposible. Bueno, ahora sí. Ya va a estar. No entiendo. ¿Por qué no voy más a la izquierda? ¿Será que está en la realidad? No creo eso. Voy con todo. ¡Ah! ¡Claramente lo toqué! ¡Apliquen el bar! ¡Lo estoy tocando! ¡Ahí está! ¿Cómo que no? Lo demás era para llegar a los 10 minutos. ¡Claro que sí! Ahora igual voy a hacer la ruta secreta para la gema roja. ¡Ojo! No se preocupen. Digamos que es la gema moral. ¿Viste? El bonus estaba muy largo el nombre. No me di cuenta. Si no hubieran distraído a base de donaciones, me hubiera podido dar cuenta. Es su culpa. ¿No se dan cuenta? ¡Uy! ¿Ya tengo dos acus? Cállate. Bien. Ahora rompemos esto. Tengo todas las cajas, ¿no? Espero que sí. Por favor. ¡El cristal! ¡Pero rompelo! ¿Qué fue? Esto es por jugar mucho Mario. Es culpa del Mario. El Mario me ha acostumbrado a saltar diferente. Yo salto girando. O sea, salto con el botón de giro. Ese es el problema. O era con el deslizamiento. Ya me olvidé. Bien. ¡Gema! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Llego de tanto relleno. Las tres de un golpe, muchachos. Como tiene que ser. Y ahora vamos por la ruta de la muerte. ¡Ojo! No, la ruta de la gema, más bien dicho. Acá. Que no sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llamaba? Me olvidé completamente los nombres. ¿Landfoot? No, no, no. Creo que no. Era otro. No me importa. A ver. Me pasó eso épicamente. Sí, sí, sí. No te deja llama haciendo locuras. ¡Eh! Aquí no puedo hacer el truco porque no hay espacio. Será en otro momento. ¿A qué? Es con tiempo, ¿verdad? Es con tiempo. Oh, no. Contrarreloj. Vámonos de aquí. ¿Será que pierdo? ¡Listo! Gema obtenida. Y me mataría. Pero no me quiero morir. Vamos allá. Cristal. Gema. Y ahora vamos por la gemita de las cajas que va a ser complicadita. Por la ruta de la gema azul. Algún día también haré el truco del Aku. Uy, esto. Pensé que había algo raro aquí. Pero no, solamente era un modelo todo bubiado. Sí, que me perturbó. No les voy a mentir. A ver, ¿quién me traduce eso? ¿Qué fue lo que dijo? Mi spin. El destino ya lo sé, Aku. Se convirtió en dragón de Spyro. ¿Estás repetiendo el nivel? Sí, porque ahora estoy buscando la gema de las cajas. Ese Aku dijo, ¿y las predicciones Tdeyu? Qué pereza poner precio por cada nivel. Dijo Tdeyu, deja de decir cosas raras PLs. Los únicos raros aquí son ustedes, gente. Ya, terminamos el bonus. Y ahora vamos por aquí. Ya, la ruta de la gema azul. Esto es importante. Cuidado. Cuidado. El nombre del bonus en japonés. Ah, siempre me olvido, Dylan. ¿Y por qué me olvidé? Porque justo cuando estaba en el bonus me donaron, ¿ven? No estoy loco, si es su culpa. Ya, mucha caja. Súbete. No. Hipobótamo. Hipobótamo, le dije hipobótamo. Que así se llaman los hipobótamos de Mario. Mucho Mario. A ver. Oh, no, esta parte me da miedo. Casi. Casi. Me cago en el primer salto, ¿eh? Checkpoint. Ya está. Ay, ay, ay. Ahí estuvo la primera muerte, muchachos. No, me faltó eso. No importa. Luego retornaré. No veo. No veo. No veo. ¡No! Bueno, ahí la cuesta para usarse. Mucho Nintendo ya te está afectando, aparentemente. Ya, tenemos todas las cajas. Por fin. La ruta de la gema azul ha sido vencida. Ojo. Muchachos, voy al fondo. Voy al fondo. Pero perdería mi vida tontamente. Para el piso secreto. Ve y flexea. A ver, por si acaso. A ver, demuestro. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡No! Flexea que siempre fuiste fan de Crash y no de Mario. Me nerfearon. Ahora sí. Ahí practicamos. Y sabes que saltaba muy pronto. Vamos. Vamos. ¿Cómo no llego? Hago el zigzag. El glitches can't jump. Salto súper alto. Vamos a practicar esto. ¿Qué? Con este freestyle que puse antes. A ver. Hasta que me salga. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! Esta es la buena. Esta es la buena. ¡Vamos! ¡No! ¡Debería llegar! Ahora sí, ahora sí. ¡¿Qué?! Pareciera. Pareciera que hubiera algo que no dejara pasar. A ver. ¿Será por otro lado? Hemos fracasado, muchachos. No lo pudimos hacer. F. Me nerfearon. Soy un fraude. Ya está parchado. Oye. ¿Y si es eso? A ver. ¿Lo probamos a la versión original? Solo para ver si es posible. Ya. Estamos en la versión. La de nosotros. La de este lado del charco. Aquí sí me salía el truco. Vamos a ver si es verdad o es nerfeote de yo. A ver. Wow. A la primera no creo que me salga también. Pero vamos a confiar. ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Ya ven? Yo tenía razón. Yo tenía razón. Todos incultos. Incultos todos que decían que en el japonés se podía hacer. A lo mejor se puede. Pero es 10 veces más difícil. Si se puede hacer claramente. Siempre pude. Lo que pasa es que el japonés está nerfeadísimo. O hay colisión o salto menos alto. Pero yo siento que había una pared que no me dejaba pasar. O sea. Yo tenía la altura suficiente para llegar en el japonés. Pero como que había una pared que no me permitía continuar. Terrible. Y me llamaron loco. Me llamaron loco. Vean. Hemos vuelto al japonés muchachos. Y en esta ruta. En esta parte del tiempo. Yo jamás fui ahí. O sea. Sigo sin morir. En mis libros sigo sin morir. ¿Sí o no? Chad. Nunca hubo muerte. En el gameplay de The U. Versión japonés. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Es el repito. El repito. Me ha salvado. Bueno, entonces la parte final es muy fácil en comparación, ¿no? Vean. Creo que sí fue algo de la configuración para esa versión. O sea. En la versión de Estados Unidos, creo. O la de Europa que estaba jugando. Estaba un poco bugeado, ¿no? Un poco lagueado. Aquí lleva normal otra vez. Vamos allá. El 100%. Ya. Gemma. Entonces, muchachos, en verdad, yo nunca fui nerfeado. Fue el japonés que me nerfeó. ¿Bankan o no bancan? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo guardar? ¿Qué fue? Ahora sí. Pero no entiendo. Ahí dice guardar o cargar. No la quiero cagar. ¡Chad! A ver, voy a guardar. Guardo con el volar primero. Mejor aprovecho aquí. Es guardar, es guardar. Ok, me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Es guardar. Bien, 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 bien. Perfecto, gente. Cada vez he aprendido más japonés. Aprender japonés antes que inglés, ¿eh? Cuarto nivel. Ah, por otra zona más. Bueno, esta es muy repetitiva. Respecto a la primera, ¿no? Solo que hay dos rutas. Pero hoy quiero ver más diferencias. Un nivel secreto. Bueno, eso es imposible, obviamente. Me hubiera enterado. Ah, va a cambiar la animación de muerte de aplastamiento. Pero en teoría yo jamás voy a morir aplastado. No, shit. A ver. Uy, ahora sí es momento de hacer el truco, gente. Que les quería mostrar. Vean esto. El acu... Soy rapidísimo. Oye, ¿por qué no soy tan rápido? Soy más rápido en la versión... ¡Ah! Soy más rápido en la otra versión. En la versión de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Debería ser más rápido en la versión de Estados Unidos. En la versión de Europa, perdón. Vas volando, ¿ah? Ahí vas volando. El zigzag agachado. Aquí no es tanto. Pero igual está curioso. Es solamente una anécdota. Nadie va a usar eso, en verdad. En verdad, tengo que ir por atrás, ¿no? Bien, llegamos. Mis dos sacos. Así hay problemas, muchachos. Cuidado. Tengo miedo, ¿ah? ¿Cómo perdí todo? Me sacó tan rápido, man. No me lo puedo creer. Ey, esos están juntos. Eso no debería estar juntos, ¿ah? Eso es diferente. Deberían estar separados. O sea, intercalando las posiciones. Ya ven, si hay diferencias. Checkpoint. Me salto ese obstáculo épicamente con el Cheja Jam. Ya, jugar otro bonus. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin leo las letras del bonus! Y sí. ¡Son enormes! ¡Ah! Lo cambia todo. Fue la donación. Eso me distrajo. ¿Saben qué fue lo que me robó y me mató? El maldito Crashmaker. ¿Por qué exploté? Porque me deslizé en la TNT. Pero en Crashmaker, si te deslizas en TNTs, no te mueres. El Crashmaker me acostumbró para mal. ¿Cómo mal hecho? No respeto los originales. ¡Eh! Bueno, eso sí nos fue por culpa del Crashmaker. Pero ya había subido. Y me teletransportó para afuera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Acá, pero... ¡Ah! Pero hice el trincimiento inverso, gente, ahí ya. Literalmente. Dos sonrisas, pero aquí a 10 años me van a funar. Perdón, a 5 años. ¿Y ahí qué van a hacer, gente? ¿Me van a defender? ¿Cuánto falta? Pero, por fin. No dicen, no. Nah, a ver. El chat no sirve. ¿Y las cajas atrás? ¿Me dejé cajas atrás? ¿Me dejé cajas atrás? No puede ser. O sea, todo lo que acabo de hacer hasta ahora ha sido por las weas porque me distrajeron una vez más. No me están diciendo eso, muchachos. No puede ser. Me distrajeron muchísimo. Me han faltado dos cajas. ¿Pero qué es esto? Es vergüenza absoluta. No, y todo otra vez. Y lo peor que fue en el peor nivel posible. ¿Cuáles fueron las cajas que me olvidé romper? ¿Y por qué no las rompí? ¿Las TNTs? Ah, estas dos acá. No. ¿Cómo me pude saltar esto? Ya. Vida. Vida. Ahora que me rompo esto rápidamente. Ok. Ok. Gracias. Gracias, Naughty Dog. Enhorro. Ahora sí rompí todo. Espero. Por favor. Ya está. Gema. La merecí hace ratazo. Por fin. El 100%. Gemita. Bien, ya. Último nivel. Del primer piso. Y posiblemente el más complicado. Porque aquí siempre muere una vez o dos, aparentemente. Fase de persecución. Ay, ay, ay. Aquí quien no sé qué pasa. Que la pecheo siempre. La bola que persigue. Y el crush corriendo. Bueno. Les da vida traigo. Todavía falta para eso, bellito. Ah, viene más bola. Tengo el sonro acá. Red Crest 2 tienen los sonros favoritos para mí de la trilogía. Para mí, obviamente. Checkpoint. Eh, ya veo el checkpoint en letras japonesas. Recién me di cuenta de eso. Había aparecido seguramente siempre, pero... Hasta ahora la había ignorado. No, Dios. Ay, no. Por favor. Aprovecho, aprovecho. No, no. Mejor no. Ay, ay, ay. Ay, no. La cristal. Quiero... Algo nuevo. Vamos. Crash 2 japonés. Yo confío. ¿Tenetes? Oh, no. Qué pereza hacer todo esto. Naughty Dog. ¿Por qué? Vamos a intentar hacerle locuras, ¿ok? No, no me sale. No. No. ¿Por qué no hacerlo más rápido? Ahora sí, ahora sí. No rompe esto primero. Rompe la caja. Uy, ¿qué pasa? Que yo subo a la caja y no sube, ¿verdad? Ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero, vamos. Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Oh. Ahí está el chat. Cada vez siendo más bandicero una vez más. Y menos nintendero. ¿Qué pasa? Que ya me acostumbré mucho al Mario, muchachos. Ya les digo spoiler. El siguiente video del canal principal es un Mario otra vez. Y he tres cardeos bastante. Por varias partes. Y estoy súper acostumbrado al Mario ahora. ¡Esa caja! ¿Vieron tremendo Glitz at Kajam? ¿Qué se mandó? Tremendo salto. Tanto así que me hasta me traigo el hablar. Rompe. Ya está. A la primera, a la primera, a la primera. Con la gemita. Y otra vez el 100%. Ya tenemos absolutamente todo. A ver qué nos dice Papá Cortex. Ah, sí, 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 sí. No te entiendo. Taka, taka. Para ti también. Primer jefe, papito, Reaperu. Ojo, muchachos. Bueno, en verdad, Dr. Ro. Reaperu-sama. Es igual. Quiero ver la animación y el combate. Ojo. Es lo mismo. Pero vea, ahí está su nombre en japonés. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, Dr. Ro. La música y la risa es igual. No puede ser. ¡Jabón! ¿Por qué la risa no cambió? Quería ver algo diferente. ¡Flexeo! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Uyú! Vean, esas TNTs con símbolos de bomba. Ahorita voy a matar a portarado. ¡No! Ah, pero el Reaperu que se hizo Iron Moya Versatrix, Dios, me destruyó por completo. Flexeo, 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 flexeo. ¡Oh! ¡Oh, me empujó! ¡Ahora me empujaba siempre! ¡No me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo de Clash! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya está, gente! ¡Uy! ¡Lo mató el salto! ¿Qué hablas? ¡Lo mató el salto! ¡O sea! ¡El círculo y en X! ¡No salta en su cabeza! ¡Oh, sí! Me hizo raro eso. Pero bueno, ya está. Segundo piso, muchachos. Y ya es momento de terminar el primer capítulo. Aunque aquí viene Papa Cortex otra vez. ¿O Coco? ¿O Coco? ¡Ya mete, ya mete! ¡Ya mete, Urasai! ¿Cómo se decía? ¡Cállate en japonés! ¡Másaka! No, no sé cómo era. Bueno, listo. Hasta aquí lo vamos a dejar, gente de YouTube. Un abrazo si les gustó. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Un abrazo si les gustó.